Esto es lo que yo quería de encaje No te quedan bello Te combina con el pelaje Disculpa, unos cacheteros para el señor Uy, compranse una verde Ahí viene quien es este, ahí viene quien es este ¿Quién es este? Lleras Una foto Raperos, raperos, raperos de Caucagua Raperos, 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 raperos ¿Quién es este? ¿Quién es este bebé? Cuidate tu pie No, pero este no encaje de verde Mira, ¿tú estás tomando whisky y cerveza? Imagínate, esta curva no es normal Mira, este videíto para mandárselo a tu hermano por no querer venir Gracias a Dios que nos cocimos con los panes Y bueno, esta curva no está nada fácil Imagínate dos litros Venga, estoy filmando pero finísimo No, 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 no